Tenemos la suerte de contar con Siri Hussbeth esta tarde con nosotros en compañía de la profesora Yolanda Morató de la Universidad Nebrija, traductora y especialista en literatura norteamericana. Muchísimas gracias, buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, me gustaría comenzar agradeciendo a Javier García Rodríguez la invitación, agradeciendo por supuesto a Siri Hussbeth que esté con nosotros después de una semana en la que ha recorrido numerosas ciudades, dando entrevistas, charlas, conferencias y que termine aquí con nosotros hoy es todo un acto de generosidad por su parte. Me gustaría también agradecer a Olga García que estará traduciendo nuestra conversación porque siempre es importante agradecer a aquellos que hacen posible el trasvase de lenguas. A mí me gusta siempre agradecer eso y sobre todo porque hoy vamos a hablar de la traducción del último libro que presentamos en España que es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Así que muchas gracias por su asistencia y comenzaremos nuestra conversación en inglés. Entonces, si te interesa particularmente la histeria o el trastorno de la conversión pues empezar por ahí. Por ejemplo, si a alguien le interesan solamente los artículos científicos pues no leer el de Luis Boucher. Y es muy interesante, me parece, el orden de los capítulos en el libro. A mí me recuerda un poco como cuando se recopilan poemas y los lees en otro orden al que se han publicado y el significado cambia. Pues sí, es verdad. A mí me costó tomar la decisión. Quería buscar un ritmo correcto, que es muy importante en la poesía. Tienes razón, porque si un lector va a leerlo del principio al final, creo que he conseguido establecer un ritmo, el ritmo que yo buscaba para el libro. También leyéndolo me daba la sensación y bueno, seguramente te habrán preguntado mucho sobre el proceso de la escritura, pero a mí me interesa más la interpretación cuando leemos. Porque yo creo que lo que leemos es lo que somos al final, nos hace lo que somos. Pues sí, en uno de los últimos ensayos mencionó a Georges Poulet, el teórico y fenomenólogo francés, que habla de la lectura como una especie de ocupación, como si nos ocuparan, si entraran en nosotros otras personas. Yo cuando leo, a mí me posee una voz, una conciencia, una forma de pensar que no son las mías. Y en mi caso, el proceso de la lectura en diferentes campos, especialidades, lo que he sentido es como si me hubieran invadido o ocupado vez tras vez tras vez, y que eso, creo, ha flexibilizado mi mente. Y gracias a eso soy una mujer madura de 62 años, y no como era antes. También no he leído, la verdad, todo lo que has publicado, porque eres tremendamente prolífica y es muy difícil cubrirlo todo. A veces sí que puedo acceder, por ejemplo, a revistas científicas donde has publicado y lo leo. Pues sí, he escrito cosas que se han publicado de forma, yo digo, un poco oscura. Ya, pero yo soy académica, trabajo en el campo académico, entonces estoy acostumbrado a eso. Pero sí, sí, tienes razón. Y quería decir que algo que me ha gustado muchísimo es que, lea lo que lea tú y yo, hablas de lectura. Tienes un libro de poesía que se llama Leyéndote. Pues sí, porque estoy de acuerdo en lo que decías. Yo creo que nos construye lo que leemos, nos hace lo que somos nuestras lecturas. Ahora vivimos en un mundo, en una cultura donde se anima a los niños a que lean. Y hay que animar a leer, es verdad, pero hay que tener cuidado en qué leemos, porque eso nos va a hacer lo que somos. Pues sí, pero también pienso que tenemos ahora una sociedad en la que tenemos tantísima información en la que no podemos centrarnos solamente en una cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, en la universidad, podéis especializaros en dos temas. Normalmente, en un estudio de grado, que aquí no es habitual. Aquí sí hay grados nobles, y bueno, ahí sí que se combinan dos temas, pero no es muy habitual. En los Estados Unidos, sí, y yo creo que nosotros lo hacemos mal en ese sentido. Pues sí, las artes liberales, en las facultades, en las universidades estadounidenses. Yo creo que es una idea estupenda. Una idea, un ideal que desgraciadamente ha sufrido mucho estos últimos años, porque cada vez sabemos más de menos cosas. Vivimos en un mundo cada vez más de especialización, donde tienes que decidir si quieres hacer ciencias o letras o humanidades. ¿Y por qué? Digo yo. No puedes leer sobre historia, por ejemplo, y biología. Yo creo que es como meternos en un modo de pensamiento único, si lo hacemos así. Y en ese caso, no podremos resolver los problemas. Por ejemplo, si un agricultor está sembrando, si se centra solamente en la fila que está sembrando, se va a atascar. Siendo académica, yo, y siendo especialista del modernismo, y también habiendo estudiado mucho la literatura española desde el principio del siglo XX, hay especialistas en la historia, en la historia reciente, que eran especialistas en muchos campos. Mientras que ahora, si le preguntas a un científico si lee otras cosas, te dice que no. Yo ahora, por ejemplo, imparto un seminario o clases que se llama psiquiatría narrativa a psiquiatras que ya son doctores, jóvenes todavía, y que están haciendo su periodo de residencia en el hospital, que es un poco el primer escalón de su carrera posterior. Y cuando llegan a la clase, es estupendo, porque ya tienen un interés en la historia de la psiquiatría, en la filosofía, entienden la importancia de la escritura, no solamente para ellos como psiquiatras, sino para sus pacientes también. Estoy hablando de estudiantes de unos 30 años, los que me llegan, y me llegan hambrientos, tienen ese hambre, ese deseo de expandir y ampliar sus conocimientos médicos, más allá de la sintomatología, de la farmacología, y es estupendo. Trabajar para una institución en la que se promueve eso. Un campo como la medicina, está claro, la ventaja de entender la narrativa, el relato que nos cuenta la historia de la patología de ese paciente. Y si no lo entendemos así, no entendemos la trayectoria, que es dinámica, por definición, y no entenderíamos los sentimientos del paciente para su patología, y cómo le va a afectar eso en cualquier rama de la medicina, no en la psiquiatría, solo en el cáncer, etc. En los periódicos solemos leer casos por ejemplo de una chica que quería estudiar literatura, por ejemplo, pero que le aconsejan que como es muy académica y como tiene unas notas estupendas, pues su familia y su entorno le intentan convencer que no lo haga, que sería un despilfarro. Con esas notas tan estupendas, ¿cómo vas a hacer una carrera de humanidad? Ese problema está muy claro y patente en los países occidentales en general. Y considero que lo que debemos hacer es reconfigurar, redefinir el concepto por el cual un descubrimiento científico empírico hay que escribirlo con mayúsculas. Y otra idea que no sea científica y que ha ido surgiendo a lo largo de décadas, pues no es ni siquiera una verdad, sino que es ficción y que es marginal. Ese concepto quiere decir que esa cultura no ha examinado correctamente los paradigmas on which these ideas are working, gracias a los cuales funcionan esos conceptos. Y creo que eso se puede aplicar tanto a las humanidades como a las ciencias, esa ceguera de esos temas subyacentes importantes. Entonces, dirías que los problemas que tenemos ahora en cuanto a la posverdad, todo eso refleja. Esa falta de querer ver más allá y de quedarnos en los estereotipos y creer en ellos. Bueno, hace otra publicación bastante oscura, poco conocida. Mira. Fue una obra que hablaba de este mundo, de los post-hechos. Y ahí, cuando pienso en esa cuestión, me doy cuenta de que, por ejemplo, personas que no sean muy a favor de Trump y que nuestras emociones son often dictando las ideas hacia las que nos gravamos. Right. I love to quote William James, the pragmatist American philosopher who talks about different sensibilities, the tough and tender philosophers. And he insists that temperament, our temperament, always will influence and play a crucial role in the ideas that we embrace or don't embrace. And I think this is true with the post-fact world that it's not so much about the facts that are presented but about the emotional relationship that the person has to whatever is out there. I mean, you read scholarly books and you understand pretty quickly how the evidence is true, it's all true, but it's been arranged in such a way that the counter-evidence is not included. And then you have a perfectly arranged beautiful argument that has left out everything that is contrary to that argument. Yes, and not only that, in a time in which everything can be basically checked, there are moments even in the simplest things, so I see this with my students, they give me quotations and when they tell them where do you get that quote from? Oh, from an internet. And I say, yes, great, everything is there. The problem is that we have been perpetuating some truths, some supplications, some facts, and then we realize that it's been there for almost a century and now we find out there is not the case. And also, there may be no source. So one of the essays in this book is on suicide. And the story of this lecture was that a psychiatrist asked me to lunch and he insisted that I was the person to give a keynote lecture at a conference on suicide, suicidology. And I said to this man, I really don't know much about suicide. I mean, I have a pretty good grip on the history of psychiatry and I know a lot about psychiatry, but I really, this is not my specialty. It doesn't matter. It wanted me. So it was a year and a half away. I read everything since Durkheim basically into the present. Fortunately, suicidology is not a very old field. So I couldn't do it in a year and a half. It was not a problem. The same statistic, not a... It was this. 90% of all people who commit suicide have a mental illness. Over and over again in every paper, I tried to find the origin of this fact. And I realized there is no origin of this fact. It is something that is perpetuated in one paper after another and there is no documentation of this. This is not true. And actually, outside the West, people, you know, there are three psychiatrists in some, you know, I can't remember where it was, Cambodia, and suicide is not thought of as a psychiatric disorder. And there was a very interesting study I read. They told, they gave psychiatrists a profile of a patient, a person, and asked if that person was mentally ill. When they added that he or she had committed suicide, 90, you know, most of them said definitely mentally ill. When you took off the suicide, it went down to 30% of all psychiatrists said that the person was mentally ill. So, that's not a fact. And that actually brings us to your essay about bias. I think we are now with so many studies, bias is there, there's so many different types of bias, and the polling is that it's a bit like what we were talking before, but you don't see it. You're not able to see it anymore. But we can't see it. And there's a little story about another study. I'm very partial to studies, even though I know that no study is definitive, and you need a hundred studies to make sense of what's going on. But there are actually many studies that confirm this. they gave people in California a glass of wine, and they told them it was either from a $10 bottle of wine or a $100 bottle of wine. Well, not surprisingly, people said they liked the $100 bottle a lot more. What's nice about this study was that they did brain imaging, and same wine, it's the same wine. They could see that, to make it simple, the brain response to the $100 bottle really activated what we think of as reward centers in a way that it didn't with the $10 bottle. So it's physiologically a different experience, and we have to then think of two things. Expectation as part of our experience and, of course, context. And I connect this to works of art. So if you know it's a Rembrandt, you're going to have a different experience. If one day the museum decides that they've gotten it all wrong, it's not a Rembrandt, you go back to that painting you know and love, you're going to have a different experience. And the museum cooperate by moving it to the basement. Right? So, these are complicated issues, and we all have. We all have. We all have. Talking about art and about how, because, this is a lot of the question I wanted to ask, since the book deals a lot with the humanities and the mind, which I think is a wonderful world or world, because basically, it's a term that I love. And I don't have to say one thing or the other. But, when this happens, I always take this type of opportunities to tell my students, you see, science has entered the humanities, because I think we have a very 19th century image of the humanities. Like, what we do is just basically read books and talk about them. Or just look at paintings and say, it's beautiful. It's beautiful. These colors. Every time I go to what you see, most of the times I have bad experiences when I listen to what other people are. You must never do the audio. You never get those things. I say, if you go and then you want to buy the cat, you want to read about the art after you want to find out, don't ever walk through a museum with those, that person talking in your ears. I think you should be a change there, because I feel that they're lying to people. It's horrible. It's horrible. Yes. And also, if you're having an experience, a visual experience, and someone is telling you, you know, and then the artist went in here and you get this, and you get this, and... Please, I don't want to know that right now. I'm trying to look at this image. And there's a lot of stupid stuff. And there's a lot of stupid stuff. I feel like I actually don't buy that, but I can't... I can't... I can't... I don't know. It's a sort of temptation if somebody's telling something about the painting. I just basically, the attention to see what they're saying. They're like, orange is a symbol of his mature life. And really? Yes. No, there's a lot of that. There's a lot of nonsense. And I think that the nonsense, as you're pointing out, some of it, 19th and early 20th century art talk about form. You know, form is separate from content. This goes on. You know, as if you're looking at a nude, say. And the art expert is talking about the shading, the chair screw on the, you know, near the hip or the vulva. Come on. We're looking at a nude person here. It has to... This is part of what the painting is talking about, some kind of either erotic or anti-erotic, or something is going on here, and to divorce, you know, the light shining on the hip bone. I was visiting an exhibition on avant-garde in Britain, and there was a collection of nudes, actually, and the background was green. And so the person guiding the tour said, it's green because the First World War is finished, and there's hope there. And I just couldn't believe it. I went home, looked at the diaries of the painter, and he said, today I bought these three pieces of paper, which were very cheap, and they were green. And so I worked with them. Right? Yes. Because it was the cheapest. They were cheap green paper. Ah, claro. I visited an artist, I curated a show by an artist, who is actually now doing very well, but he was quite obscure. He was living in a basement in San Diego, with all his lifetime canvas. He was quite big, no light, but the entire space was filled with his life, not a young man. And what he was doing at the time, with these tiny little cutouts, very beautiful, very elegant, you know, but stupid me. I said to him, so why are you working so small now? You know, you craft these big canvas, and he said, Siri, look around. And he said, but why? And he said, Siri, a ver, he was literally him, by his own work. He didn't have a room, to make the larger work that he made when he was younger. Yeah. Sometimes the reality is what it is. That's right. That's right. Sometimes reality is what it is. And this is basically the same, now reading the different essays here, people say, well, it's because it's the time of feminism, or it's the time of all the time. It's just basically what is going on, what you've been reading, and this is very important. That's right. So, I mean, I can't emphasize this enough, and you know, as a reader, that one thing leads to another. So, you read one book, and a question comes up, and that question could lead you to a novel that you've never read, or to a problem in physics, that you can find a book. No, I'm not an expert in physics, but I've been reading a lot of books lately, but I've been reading people like me for telling about the history of physics and about problems in physics, but that's how it works. And I feel lucky, you know, I don't have to publish or perish in a university, I can't read exactly what I want, but that's how it is. It's not because I decide one day I'm going to read astronomy, and then the next day I'm going to read art history, it's because everything is related to the pursuit of a problem or a question. I was going to ask if you have a sort of guiding principle in order to select your readings or interests. It's just that I come across something in the book I read. I can give an example. When I was, I don't know, about maybe five or six years into reading a lot of neuroscience to try to understand how this works, I kept coming across these references to Descartes. Well, of course, I had read, you know, in philosophy, but I hadn't read Descartes for a long time, and they kept saying Descartes is wrong, and he thought the pineal gland was the place where the mind and body are connected. And after, it was a little like the suicide reference, after reading one reference to Descartes and the pineal gland after another, I realized, number one, most, maybe 99% of these scientists had never actually read Descartes. Number two, they had no grip on the mind-body problem in the history of the West at all, and that the models that they were using to talk about the brain-mind or the brain-mind were essentially neo-Cartesian models. Real problem. That sent me back to the 17th century, re-read Descartes, re-read Hobbes, I think I read Gassendi for the first time, and I found Margaret Cavendish, a great 17th century natural philosopher who I'd never read before and began to work my way through her thinking, which is diverse, complex, and ingenious. So, there you go. That's a root. Yes. You know, I realized that I needed to read Descartes again to understand something, and that led me into other readings in the 17th century, which has then led me back. Back to the future. Yes, it's unbelievable how people, some people, I don't like to say all people, just people in general, but it's true that it's widespread, and because I work at university, basically, I get to see a lot of this. My students quote scholars instead of quoting the original source. And I always tell them, you should have your own ideas from the original source, and if you have knowledge in that language, go to the original, and then compare it because cultural assumptions can be dangerous. Yes. Yes, but it's a Christian, because authority has this. And I think now we, because we don't have time to read many times, you're trusting people without actually checking what is going on, and it could happen, which just, oh, I think it happens all the time, but it takes a while to figure it out. Right. As I said, I mean, suddenly all these ganging up on Descartes without clearly having read Descartes, and then you discover, not only haven't they read him, but they're actually using the mind-body split without knowing it in their own work, because cognitive science adopted a neo-Cartesian model that neuroscience inherited and they don't know. And that's why often in neuroscience you will read a phrase like this. We don't know how the psychological relates to the physiological substrate, which is the brain. Right? Or they will say the neural correlates of fear. Because they don't want to say it is fear. Right? And that's the problem with the model. Now, I don't think that fear can be reduced to a brain region or to synaptic connections either. I think that's a reductive model that automatically fails. But at least we should be aware of the difficulties involved. You don't just say, well, we don't know how that is, because actually we've inherited the split and we think the mind is something completely different from the brain. Yes. It's a problem. Yes. Also, when I'm teaching literature, I tell my students to look at the composition of a frontier. Basically, if you analyze it scientifically, you're going to tell me salt is this and that. Right? But it's out of pity or out of joy that you cry. Right? And you're having the same reality with two different contexts. Exactly. And it seems to me that one cannot address that reality without having both pieces. I mean, it's interesting to know that people looking at a Rembrandt seem to be having, have a different brain profile from people looking at an obscure painting. But we also need to have the subjective experience as part of the entire picture. Otherwise, there's not much left, except, you know, delineating synapses. Yes. The problem, and I don't like to say this type of not so fashionable or to say inverted comas, but the problem with this is that you need a lot of time and a lot of reading. Yes. I don't see it coming. Yes. I don't see it coming. No. You can also, you know, I mean, my husband has been saying to me, there's nobody to judge this. Right? Because I've read myself out of any context. So my neuroscience friends are really keen on the neuroscience parts of the book. They think, you know, it's great, and they're interested in my critiques, but a lot of those people don't know the philosophy. They don't really care deeply about literature or about looking at visual arts, so they'll skip over that. And so when you're trying to tie all of this together, you're losing people. I see it in my lectures. I see people dropping out. I can see it in their faces. Right? You know? Disciplina. Like when you're talking about neurons, you get these, like, excited, and it's a neural audience. They're all happy and excited, and you start talking about philosophy in your next paragraph, and they're all going like this. It's a shopping list. Yes. So that is actually, that's a genuine and real problem. It's a real problem. Yeah. And so you can read yourself into a state where there are very few people who can actually read you. And there is another problem with the literature, because many writers are complaining that fiction is not enough. And I, the other day, when I listened to you in Madrid, I was like, oh, thank God somebody said that. When you said, oh, for me, fiction is enough. Yeah. Yes. And this is the problem. I wrote an essay in another book called The Real Story. So in America, it's what you have here, the auto-fiction memoir trend, that what people want is the real thing. Now, those real stories, supposedly real stories, are continually borrowing what I think of as the conventions of pretty bad fiction. Right? And I guess what people are getting is a rough that it's real. You know, that the suffering person is reporting really happened to the person. The advertisement, in my case, for the novel, is that it is one of the great forms ever invented to contain just about anything. Right? It is a place where ideas and particular experience can dance. You can have conflicting ideas at the same time. M. M. Bakhtin, the great theorist of the novel, talks about polyphony. You know, that there are multiple voices. You can create a kind of cacophony in the novel that is infinitely more complex than any argument that can be made in a scholarly work. So, the novel is a brilliant, very, very flexible form that can take many shapes. And the insistence on the real, I think, is a failure to understand and the degree to which all of our lives and our memories are invaded by fiction itself. That's true, but at the same time, and I'm sure this has happened to you many times, somebody comes to you and tells you, is this character you? Yeah. And, of course, it's you, because you are all of them. You love them. Of course, they're all you, right? And so, once someone asked me that, how autobiographical is this novel? And I said, okay, this is the answer. It's all autobiography and it's not autobiography at all, right? It's both things. So, writing fiction for me is always a form of discovering emotional truths. If it doesn't feel emotionally true, it has to leave the book. It has nothing, however, to do with what actually happened to me in my life. And I do think there is a feminist side to this. They ask men that not as often. Women, you don't really have imagination, you know. You know, we have this, you know, creative fertility of having babies come out of us, but it's a little bit spooky. It's a little bit spooky. It's a little bit scary. If you think about TV series, they don't do that with TV series. They don't think, oh, if you say McNulty is this guy in real life, you know? No. So, maybe that, you know, that's a great question. I don't have an answer for it. But that's a great question. Why now in books this seems to be a fact? Ah, maybe yes. Probablemente. Maybe because of the image we have of a writer. And this is something that I always laugh about. When there are films about writers, they always have a computer, and they're like dictating. They're like, that morning I was doing that. I think it's absolutely ridiculous, because probably there's one person who does that, but I cannot imagine a writer. I mean, I'm familiar with this. I cannot see this. And this is something that you don't picture with series. I mean, this is a romantic image of the writer there alone at night and saying the words out. Yes, absolutely. It's ridiculous. And it's usually, you know, we, the culture has, since the romantic era, has like tortured, male or sometimes female. In the case of female artists, they should definitely count themselves. And sometimes men do. But then it's torture and horror. You know, that's still, that hangs on in the culture. You know, the idea of, no, a person like me you'll get up very early in the morning and has breakfast and goes immediately to my desk and sits there for, you know, six or seven hours, writes and then reads for four hours in the afternoon. Not so excited. I think it would be even worse with poetry because you just published one book, right? You never felt like going back to that. You know what happened was that I wrote poetry and actually short stories when I was very young and through my college years and then I published a poem when I was in graduate school. I was 23 or 24 and published a few poems. I got stuck. I wrote about the summer. I got really stuck. Everything I wrote seemed to be stupid. It was bad. And I talked to a friend of my, David Shapiro, who was also a professor at Columbia. And I said, David, I'm in real trouble. I mean, I can't. Everything is terrible. And you said, Siri, you know what I do? What if that happens to me, I do automatic writing. So I sat down, I wrote 30 pages in a night. And I spent the next three months editing into a prose poem and I never looked back. For me there was something about that movement of the prose that I realized I wanted to do. Now, I actually have written poems for some of my characters. But that's a very different. Very different. So that's like a persona poem. A character poem. That's a lot of fun because actually you are double creating, creating the creation of your character. And many people, now it's very fashionable, especially in Spain, to recreate lives from figures from the 20th century. And those writers, some of them actually do as I just said, create the whole poem out of their imagination. But people quote the poem as if it were real. And it's like, oh, I love to do one by Mayakovsky. Well, it's not real. Exactly. It's a poem written for the character of Mayakovsky in this particular fiction. But somehow the notion of fiction and the notion of poetry as fiction, it's difficult to tackle. And I found myself giving explanations when I publish my poems because people told me, oh, I didn't know you had suffered so much. I know. Well, this is the idea of the lyric, right? That Buckteen talks about that. I think he's wrong, by the way, because he assigns to lyric poetry this singular voice that is not complicated by multiple voices as the novelist. But as we know, there is poetry with multiple voices. The lyric voice isn't necessarily the voice of the poet. The suffering of that voice is not necessarily the author's suffering. Yes. And when you talk about this I in one of the essays as well, you say I'm going to use the I that some people don't use. And I think this is a pretty good position. Yes. And we need to see when the I is actually a persona or not. Exactly. So, probably every I is a kind of alien. Right? It's already alienated in language. So, there is a distance which is one of the beautiful aspects or qualities of writing itself. At the same time, the running away from the subjective authorial reality is something I disapprove of. And it happens all the time in academic writing, not just science writing. But this third person authorial voice coming down on you from on high. And who is writing? Right? Who is speaking? Well, you can see the little names on the paper or the multiple names when it's scientist, you know, who is most important than down the range. But this is the work of people. And I think claiming it with some subjectivity is more honest than, you know, the booming voice of God. Yes, but many times it's too risky. Because it's easy to say Bloomfield thinks that blah, 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 and I'm not there. Because I just need to sign the article so that I get my promotion. That's it. So, that's the institutionalization of what, you know, I really feel should be a passionate discourse. And you can tell, we can all tell, when a work is dead and dry and unanimated by desire. It's in the language. Right. Do you think there is also something different with the time that we have for writing? Because somehow when I've been reading or not reading your work, I can't see that there is a line going there. It's not like one day you walk up and you say I'm going to write about this. I mean, you see a process. But in all the cases, you don't see that process. You don't have the actual process of reviewing work. Or, yes. That's really elaborating what you just did. And in a way, I used to call this, I'm sorry for Woody Allen, but I used to call it the Woody Allen syndrome. Because you need a movie every year. Yes. But you need a book every year. You need to be there. You need an article. You need another. And in a way, with so much production, actually, what we're doing is destroying what we had before. And that's sad. I'm sorry. That's sad. No. That's sad. But, you know, I realized... But listen. So, I realized that, you know, for a very long time, I have had ongoing obsessions that animate my work. So, even in my dissertation on Charles Dickens, I was... I became fascinated by problems in aphasia. You know, neurological patients who lose the pronoun I first. And, of course, most children don't learn to use the I and the U, which is a very sophisticated way of identifying yourself. So, the children will say Jane wants a character, right? And only later when she ascends to say I want a character. Jane. Jane wants a long time. So, Jane wants a long time. Jane wants a long time. But this space, this space we're in right now. This is what? Obsessivity. What's going on here? What's going on here? Is this an ontological reality? What is happening? What's going on here? What's going on here? It's almost like a third year. What's going on? What's going on here? Martin Buber says it. But I don't know. Pero sí que sé que es un espacio fundamental a explorar y se hace. Se explora en las novelas, el desarrollo de los humanos como criaturas sociales. Hay también otras criaturas sociales en el planeta. Es un camino que me parece que habría que seguir explorando. Me da la impresión de que al final siempre vuelves a las artes, es verdad, tanto a las artes visuales como a la literatura. Siempre vuelvo a ellas. ¿Por qué? Porque las ambigüedades que uno va descubriendo al especializarte en diferentes temas y disciplinas, esas ambigüedades a menudo están presentes de una manera más vívida en las artes, mucho más que en otros campos. Pues sí. Y porque ahí es muy importante también la percepción. La percepción. Cuando las vanguardias empezaron a hablar en todo esto, en la escritura, en las artes visuales, estudiando la percepción. Pero después la percepción entró en un discurso mucho menos simbólico. Al principio era algo simbólico que era difícil de describir ni definir. Yo creo que ahora, en nuestra época, se están haciendo cosas bastante nuevas en ese sentido, en un congreso, que quieren ir a museos y experimentar art. Y algunos de los experimentos con discapacidad visuales pueden visitar museos, por ejemplo, ver un cuadro de guardia, una maqueta y todo eso, en una forma de recreación, so that they could feel what the painting, the tactile version of the visual experience. And out of a sudden, three people in the room said, well, actually I would like to do it as well, even if I'm not blind, because I feel that I would have a different perception of this. Una de esas maquetas porque me daría otra percepción de la obra. ¿Crees que modificamos las percepciones cuando decimos a la gente, mira, tienes que ver esto, tienes que fijarte en esto? Yo lo llamo el síndrome del mago. Le dices a la gente. Donde mirar y lo demás escapa. Pues sí, en cualquier obra de arte que te interese, porque claro, hay obras de arte que me parecen a mí, que se pueden ver rápidamente. No sé, fue como si fueran un poco graciosas, un chiste, como si fuera un chiste corto. Y ahí, pues no me paro mucho tiempo. Pero cuando me paro ante una obra de arte interesante, para mí, ahí, simultáneamente, tenemos muchas cosas que no podemos absorber de una vez. Entonces, la naturaleza de la percepción humana es que tenemos buena visión de cuando nos centramos en algo, mala visión periférica. Cuando centramos nuestra atención, nos vamos moviendo por el lienzo, centrándonos en diferentes zonas. Ahí te podrías tirar, viendo una obra, una hora. Y al final de esa hora, pues yo habré visto cosas que no verá otra persona que no haya pasado ese tiempo. Un detalle, un fragmento, una zona concreta. Y claro, eso ayuda muchísimo no llevar la audioguía, porque la audioguía te está diciendo todo el tiempo en dónde te tienes que fijar. Y ahí no te deja libertad a descubrir lo que está ahí. Entonces, esa especie de asesinato del descubrimiento me parece que se aplica a todo. Porque a veces cuando le digo a la gente, ¡ay, estoy leyendo otra vez un libro! Y dicen, pero ¿por qué vuelves a leerlo? Bueno, porque lo leí cuando tenía 18 años y quiero ver si yo he cambiado. Y me miran como si estuviera loca. Y cuando voy a un museo a ver otra vez la exposición, y la gente me dice, pero si ya lo has visto. Y les digo, ya, pero seguramente hoy veré otras cosas que no vi en mi primera visita. Me fijaré en otras cosas. La filosofía aquí es que estamos hablando de lo que está hablando ahora, lo que pasa entre el espectador y la obra de arte o el Héctor. Ahí lo que ocurre entre ellos es un acto colaborador, donde se tocan dos subjetividades. Y no ves una objetividad. Y por eso te dicen tu gente que ya lo habías visto. Pero no, no es así. Porque cuando vemos, eso no es un acto definitivo. Veo y ya está. Ya está hecho. Ya, y todo eso proviene de la idea de que las artes están muertas. Es la única explicación. Se escribe un libro, lo leo y ya está. Hay un cuadro ahí, yo lo veo y ya está. Pues sí. Y podríamos volver a decir que un libro está muerto cuando no lo estás leyendo. Cuando no lees o no lo vuelves a leer, vuelve a la vida. Se reanima con tu pasado, tus sesgos, etcétera, etcétera. En eso consiste la colaboración. Por ejemplo, yo mis libros preferidos los leo. A veces cuatro años, cumbres borrascosas. Por ejemplo, he leído un montón de veces, al Quijote. Y cada vez que los leo, son diferentes. Siempre. ¿Por qué? Porque yo soy diferente. Y veo cosas que antes no veía o entiendo cosas que cuando era joven no entendía. El lunes, en la otra conferencia, estabas diciendo que estabas escribiendo un libro y que surgía Don Quijote. Pues sí, me está viniendo muchísimo a la cabeza. Yo me planteo, Cervantes, ¿cómo escribió una cosa así? Madre mía, esa complejidad desde el punto de vista literario, la autoría, la percepción, la forma de ver. Este es tremendo. Es como si Cervantes hubiera escrito el futuro de la novela al principio de la novela, de la historia de la novela. ¿Cuál es el secreto para una obra de arte buena o libro? Yo creo que es algo que se puede revisitar y siempre tiene algo nuevo. Pues sí, un libro al que puedas coger y coger un fragmento, refrescarte, recordarte cómo era eso. Y recordar, cuando yo tenía 21 años no lo leía, ¿sí? Y a veces te das cuenta de algo divertido. Sí, por ejemplo, Kafka a mí no me ha parecido nunca divertido. No me parecía divertido cuando lo leí con 15 años. Y ahí yo empeñadísima en verme a Kafka. Y cuando tenía 20 y tantos años lo volví a leer. Y es divertido, es muy divertido. Y me reí, pero con 15 años no me reí nada. La verdad es que yo era una chica poco divertida, me parece a mí. ¿Y se te ocurre algo que sea muy especial para ti de Cervantes? Y yo estaba pensando, ¿qué traducción estará leyendo esta mujer de Cervantes? Bueno, he mirado diferentes traducciones, las he ido comparando también, no solo una. A ver. Hay una de Edith Grossman, muy buena. Esa es una traducción excelente. Es una traductora excelente. Hay personas como ella que se entregan a una obra maestra como esta y lo consiguen. Creo que tengo como cuatro o cinco traducciones en la biblioteca, las tenemos, y las he consultado todas, las he leído todas. Porque en inglés, a ver, yo creo que al final a mí me gustan ciertas traducciones, ciertas frases. Esta ley está ahora diciendo una frase del quijote en inglés. Esa es una frase que yo tengo mucho cariño. Estaba pensando ahora en Nabokov, en Lolita. Y se tradujo ninfula en lugar de ninfa. Y se ha perpetuado. Ninfula. Bueno, qué bien suena. Voy a empezar a decir. Ninfula. Suena muy bien. Es curioso. Si le haces el libro por primera vez con ese término, ninfula en lugar de ninfa, al final le coges cariño. La maravilla de la traducción, me parece a mí, es una cuestión muy interesante, porque no han conseguido enseñar a los ordenadores a traducir. ¿Habéis intentado utilizar Google Translate? ¿Aquí alguno o alguna? Es tremendo. Y cuando lo haces, te das cuenta de que es consciente de que tenemos toda esa ciencia computacional, digital. Y Kierkegaard, ahí diría que no es los dos y, diría. Y ahí te das cuenta la importancia de la traducción. Por ejemplo, si se quiere reproducir la musicalidad en una frase o en un poema, ¿eso cómo se programa digitalmente? No se puede. Se supone que llegarán a hacerlo un día, pero yo no me lo creo. Por ejemplo, puede que funcione en un texto científico. Sí, es verdad. Yo creo que hay programas ya que una predicción del tiempo, una noticia de deportes, puedes traducirlo razonablemente bien, porque tienen ahí unas convenciones, unas frases hechas. Pero, ya digo, creo que con algoritmos no van a conseguir ni eso, ni que un robot salga conmigo a cenar. No. La inteligencia artificial creo que tiene esas limitaciones y que no van a poder programar algo así. De mí creo, y es algo que es importante en el campo de la lingüística, creo que nos están intentando convencer para que todos hablemos igual, de forma muy plana, con los mismos tópicos, etc. Y recuerdo que un artículo de los primeros que vi a una revista científica y me lo rechazaron, porque decían, hay que evitar este tono periodístico, me dijeron en la respuesta. ¿Tono periodístico? Y eso que quería decir, no tengo ni idea, pero no les gustó. Eso sí que lo sé, porque no sonaba suficientemente científico para ellos. Yo he hablado con científicos que me han dicho, por ejemplo, científicos que hacen experimentos en laboratorios. Y dicen que su trabajo siempre tiene un relato, siempre tiene una narrativa. Y cuando escriben el artículo para presentar a la revista, no pueden incluir esa parte narrativa o del relato. Y al final es una pena, porque no están repensando correctamente cómo ocurrió el descubrimiento. Porque muchos descubrimientos se hacen por accidente. Alguien de repente se da cuenta después de un error de algo. Y eso les abre los ojos. Y esos relatos, esas historias, creo que debieran publicarse en las revistas, en los artículos, pero no ocurren. Claro, porque entonces parece que no presentas una hipótesis, una pregunta. Eso es, la hipótesis, la metodología. Y si alguno de aquí lees los artículos de neurociencias, yo sí, yo llevo 20 años leyendo esos artículos de neurociencias, cada vez los artículos me dais cuenta que son más cortos. A mí me parece que la parte de debate, de discusión, del artículo, siempre me da mejor. Y esa parte cada vez se acorta más. A mí me parece una pena. Me acuerdo que en una de mis clases, donde estaba enseñando a mis alumnos a escribir un abstract, un resumen, la estructura, cómo empezar, cómo terminar con los resultados. Y un alumno me dijo, no, resultados, pero entonces descubres a todo el mundo el secreto. Y me decía, imagínate en una película, que la película empiece con el final. Pues sí, tiene cierta razón. Tengo un artículo sobre narrativa, mandé el abstract, el resumen, antes de escribir el artículo. Y me lo rechazaron. Y eso es lo que pasa. Es hora de escribir el artículo. Porque a veces escribes un resumen, te esfuerzas un montón en decir lo que vas a escribir y sobre qué. Esa parte es muy importante. A veces yo me paso, la verdad, y soy demasiado optimista y prometo demasiado de que después no lo consigo. Y entonces tienes que mandar otro resumen, ¿no? Entonces, en España no lo he visto mucho, pero por amigos en Estados Unidos sé que los editoriales se meten mucho en lo que se escribe y lo que no, cuando les mandas y dicen, tienes que quitar este capítulo, por ejemplo. Pues es verdad, es una diferencia. Aquí en Europa no se hace. Yo conozco autores que colaboran mucho con sus editoriales. Yo no. Ni con mis agentes, tampoco. Yo no colaboro con ellos. Yo les doy lo que quiero publicar y si les gusta, bien. Y si no, no, a ver, si es una corrección menor, pues bien. Pero cambios significativos e importantes, no. Ahí no acepto quitar un capítulo, no. Entonces no eres típica estadounidense. No, soy más típica europea, la verdad. Porque en la naturaleza de la creación podríamos plantear esta pregunta. ¿Quién eres tú para decirme que cambie lo mío? Bueno, también es verdad que todos necesitamos lectores. Y cuando escribimos siempre hay un otro imaginario para el que escribes, con el que estableces un diálogo también. No es un solipsismo, no estoy yo sola escribiendo para mí. Por eso tener un buen lector o buenos lector o personas que te puedan leer y que te puedan señalar ahí algo que te preocupe y que te digan, sí, 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 me duele ahí, me toca y me duele ahí. Eso sí que es útil. Es verdad, nosotros tenemos un dicho en castellano, cuatro ojos de más que dos. Claro, quitar un capítulo o eliminar un personaje, eso es otra cosa. Bueno, pero en esos casos yo creo que suele ser por razones comerciales. Cuando era más joven, al principio de mi carrera, un editor me dijo, yo creo que no debiera referirte a Wittgenstein. No sé, si hay gente que no entienda por qué me refiero a Wittgenstein, pues bueno, pero yo no lo voy a quitar. Pero claro, eres típica europea, no típica estadounidense. Creo que ya nos toca pasar al público para preguntas o comentarios. Ay, sí, yo me tengo que poner mis auriculares, es verdad. La primera pregunta siempre es más difícil, romper el hielo, ya lo sé. ¿Hay alguien ahí? No uno está quemando, pero el hielo. ¿Manos levantadas? Vemos fatal. ¿Hay alguien? Sí, uno por ahí. Buenas noches. Usted propone, y yo estoy de acuerdo, que las ciencias y las humanidades se entiendan, se relacionen, pero en un país como el nuestro eso es imposible, porque la ciencia está rumbada y las humanidades despreciadas por el Gobierno. La última decisión que ha tomado ha sido eliminar la literatura universal del bachillerato, lo cual me parece incomprensible. Bueno, nosotros tenemos a Donald Trump de presidente, fíjate tú. Entonces, ya lo siento por vosotros, pero os entiendo totalmente. Ahí lo que debería hacer es ser combativos, combatir la estupidez. Hasta cierto punto, todos y todas, somos capaces, somos capaces de ser lectores, de educarnos, de formarnos, dedicarle el tiempo que podamos, en lugar de hacer otras cosas. Buscar intereses, porque las ciencias y las humanidades se pueden unir y combinar de forma muy fácil. Cuando se plantea un problema, se pueden unir, entonces hay que ser combativos, hay que luchar. Esa sería mi respuesta. Otra pregunta por aquí, creo. Hola, cuando escribes, quería preguntarte cómo decides si va a ser una novela o un ensayo o va a ser poesía. No sé, si tienes ahí fronteras claras en tu cabeza cuando escribes, voy a escribir una novela o otra cosa. ¿Quieres decir, si es difícil escribir, por ejemplo, un artículo científico de escribir una novela? No, antes de escribir, me refiero, si tienes categorías claras en la cabeza y sabes cuál de ellas va a ser. Bueno, la novela, desde luego, es un formato muy flexible, orgánico, y ahí, desde luego, te das cuenta, sobre todo cuando fracasas. La mayor parte de los autores tenemos fracasos en nuestra carrera. Ahí, lo importante es que tienes que dirigirte hacia algún sitio. Una novela no puede desparramarse hacia los lados, digo yo, que no sonarás raro, pero yo sí que sé que para escribir un libro que funcione, tengo que ver algo delante de mí, hacia lo que dirigirme. Y, vale, luego me desviaré hacia un lado, hacia otro, pero dirigiéndome hacia otro. En un ensayo pasa algo parecido, pero más sencillo, más claro. Ahí hay que plantear primero una pregunta, que tengo yo que entender, que pienso sobre esa cuestión, y desarrollarlo de principio a fin. Yo creo que, a diferencia de un cuadro, una obra escrita, tiene el aspecto temporal, y ahí hay que empujar hacia una dirección, aunque no sepas cuál es. Gracias. Hay más preguntas por aquí. Bueno, yo quería preguntarte sobre el feminismo, sobre la idea de que escribías en tu libro Un mundo deslumbrante, que hablabas de cómo había un valor añadido en la masculinidad. O sea, que cuando una idea o una obra de arte está hecha por un hombre, se valora más que cuando está hecha por una mujer. Y quería también que me hablases de cómo ves el feminismo hoy en día, estas ideas que ocurren de que las actrices, o de que algunas casas de modas, como Dior, hayan creado camisetas de precios desorbitados, donde dicen todos deberíamos ser feministas. Si crees que es una banalización del feminismo, algo frívolo, o crees que es una manera de perder el miedo a esa palabra, ¿cómo lo ves el feminismo? Bueno, yo creo que a mí me suena bien eso de que todos debamos ser feministas. A mí no me molesta cuando un artista o quien sea diga algo así. En cuanto al efecto de mejora masculina, digo yo, en el libro, y como normalmente una obra de arte o cualquier creación se valora más, si el autor es un hombre que sí es una mujer. Bueno, yo creo que es un poco como lo que comentaba de la botella de vino, cara y barata. Las mismas lo hacemos o lo hacen de manera inconsciente. La mayor parte de las personas que caen en esa trampa lo hacen de forma inconsciente. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Siendo conscientes de esos patrones. Os voy a dar un ejemplo que me pasa continuamente. Cuando firmo libros, los hombres me vienen y me dicen muchas veces, a ver, yo es que no leo ficción, pero a mi mujer sí, entonces, por favor, me firmas, que es que es para mi mujer. Y a veces me pregunto, a ver, ¿y este hombre por qué está aquí y su mujer no? A ver, y también esa idea de la autoría, y perdón, perdón, se me ha olvidado decir que es que también entiendo por qué lo hacen, porque un hombre se siente más hombre cuando está en una posición, perdón, siente que pierde su masculinidad, parte de ella cuando está en una posición en la que tiene que mirar hacia arriba, para una mujer que está por encima de él, y eso tiene que ver con la autoría también. Ahí las mujeres, y yo también, solemos tener mucha más experiencia en nuestras vidas con esta idea de servir, llevar platos para arriba y para abajo. Eso es humillante. A mí me humilla limpiar la mesa. Pues no. Pero a la vez también tenemos que entender que todas estas cuestiones las tenemos metidísimas, muy dentro, todos y todas, los varones y las mujeres. Entonces, tenemos que tener cuidado y no ser simplistas, no ser brutales, digo yo, o demasiado agresivos. Tenemos que entender que somos criaturas culturales y llevar a la conciencia, ser conscientes de todas estas cuestiones para cambiarlas. Silencio sepulcral. Oh, my God. Madre mía. Quería hacerle una pregunta. Sí. Quería cuestionarle personalmente la relación entre las ciencias y las artes de las que ha hablado. A mí me interesan ambos campos, pero en cuanto dice de la unión, yo creo que va por temporadas. Quiero decir, hay temporadas que leo astronomía y hay temporadas que me da por Juan Sebastián Páez. Y no son simultáneas. Puedo ir al cine y ver una buena película, pero... Ya, ya. Y yo creo, sospecho, por eso la pregunta que le hago a usted, es si nota lo mismo, si son como dos cerebros distintos. Si hay una, si a pesar de ser la misma persona a la que le pueden interesar los dos campos, y que les da la neurociencia y Goya, como su caso, o alguna otra cosa, no son, no son... parecen ser como temporadas, estados de ánimo, que antes se refería yo con respecto a la interpretación de las novelas, o a la edad de la lectura, o no sé, un poco algo así. Bueno, es una pregunta estupenda. Y sí que he tenido esas modas intelectuales y tengo suficientes años ya para haber pasado por diferentes periodos. Aunque tampoco tengo una mente, creo yo, que haya sido muy de modas o de temporadas. A mí, por ejemplo, me encanta ver películas por las noches. No he escrito mucho sobre cine. Y ahí, yo lo que me planteo, sobre todo, esa es la gran pregunta para mí, es que somos los humanos. Y para responder a esa pregunta, creo que hay que entender y centrarnos en la cultura, en la biología, en la psicología, etcétera, etcétera. Desde luego, ya sé que en mi vida no llegaré a cubrirlos todos, todos esos campos, pero en fin, aún así... Ahora, ya sé que se lleva y que no se lleva. Por ejemplo, ahora en los congresos se lleva que en el título ponga cuerpo, o corpóreo, o incorporar, eso está de moda. En una charla que vive en un congreso, dice, antes se dejó de llevarlo, se llevaba mucho la mente, ahora se lleva mucho el cuerpo. ¿De qué vamos? Dije. Las cosas cambian. Gracias. Muchísimas gracias por esa conversación tan interesante que habéis tenido. A mí me interesan mucho los procesos creativos, y has estado hablando, en parte, habéis estado hablando del proceso creativo. Y estaba pensando que en diferentes géneros, como los ensayos, o la poesía, la novela, has tocado muchos palos. Y pensaba yo, cuando escribes una novela, ya no escribes otras cosas. O puedes hacer pequeños compartimentos, y dividirlos, y hacer varias cosas a la vez, o cómo haces en tu día. La mejor forma de escribir una novela es cogerla y no dejarla. Ahí no hay duda. Pero suelo dejar de escribir una novela para escribir, por ejemplo, un artículo. Lo que no hago nunca es escribir dos cosas diferentes en el mismo día. Yo creo que hay la pregunta sobre la creatividad, porque la creatividad está presente, creo, tanto en la ficción como en la no ficción. En mi caso, he escrito ficción y no ficción, y la inspiración, yo creo que me viene por diferentes caminos. A ver si me centro en lo que quería decir. Quiero decir que lo fundamental, se escriba lo que se escriba, es que estés en un estado de relajación tremenda, y de estar así abierta, abierta. Que no quiere decir que no estés concentrada, estás muy concentrada. Pero si estás físicamente, literalmente tensa, no vas a poder escribir nunca bien. Es verdad, es así. Parece que no hay más preguntas. Siri, antes de empezar, me pedía que no fuera mucho una entrevista, que fuera más como un diálogo. Y no te lo he dicho antes, pero me ha recordado una cita de un libro tuyo donde hablas del matrimonio como una larga conversación. Y yo creo que leer también es un poco así, es como una conversación larga. Pues sí, es una conversación larga, con mucha gente diferente, y es también una forma de comunicarnos con los muertos. Espero que este diálogo siga abierto. Pues sí, tú y yo todavía estamos vivitas y coleando, entonces podremos volver a hablar otra vez. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!